Música Incapaz de controlarse, en contra le jugó Seducido por ella, otro mundo se fugó Del sistema se borró, solo se perdió Su casa y el trabajo, abandonó Inocente ese viaje abordó En el trayecto su vida dejó Solitario, loco y luchador En su mundo se perdió, se anestesió Muerto de sed, el agua se tomaba Embriagado y paranoico dormitaba Ese era el motivo por el cual se quedaba En la lona y con la clona, aterrizaba La madre sufre mucho, ya no sabe cómo hacer En robos y peleas participa al parecer Le pide a Dios que lo pueda proteger Y a la Virgen María que lo ayude a volver Delirando con pantamas homicidas Se curtía, experiencias deprimentes Día tras día la salida Buscaba, se perdonaba La muerte lo visitaba, lo acariciaba De día a veces aparecía Sin buscarla, lo perseguía De noche también la veía Aunque a veces no salía Borracho y triste, amanecía Millones de almas intoxicadas Millones de pibes viajando en la nada Dando vueltas como zombi adormecido Preocupando a su familia y a sus seres queridos La cabeza no le conecta con el corazón Despiadado y sin rumbo Perdió la razón desorientado Camina de aquí para allá Un laberinto sin salida y sin final La cabeza no le conecta con el corazón Despiadado y sin rumbo Perdió la razón desorientado Tomaste una terrible decisión Y encima la mujer por otro lo olvidó No está en sus cabales De día duerme, de noche sale La mirada perdida en el fuego de su pasado Condenado y molado en el estrado Rejugado, desafiando la vida Desafiando sus reglas Metiéndose en líos En la pura crema Con falsos amigos Que no valen la pena Los llevaron a la ruina Los metieron en problemas ¿Y qué pasó? Nadie lo escuchó Su sonrisa, sus planes ocultó Nadie lo descifró Ayuda no pidió Lamentablemente la vida se quitó Ahora ya no está Ya no sufre más de depresión Ni jaqueca ni maltrato policial Ya no se lo ve Por el carnaval Y en la fiesta siempre sobra un vaso pa' brindar La cabeza no le conecta con el corazón Despiadado y sin rumbo Perdió la razón desorientado Tomaste una terrible decisión Y ahora solo queda tu cuerpo en un cajón La cabeza no le conecta con el corazón Despiadado y sin rumbo Perdió la razón desorientado Tomaste una terrible decisión Encima la mujer Por otro lo olvidó Con todo respeto Para los pibes que están atrapados Pidan ayuda profesional No se dejen engañar Vienen tiempos mejores Nunca te rindan Nunca te suiciden Gracias por ver el video Y bueno, la verdad es que te suiciden Te suiciden Vienen tiempos mejores Y bueno, la verdad es que te suiciden Y bueno, la verdad es que te suiciden Y bueno, la verdad es que te suiciden